Vamos a darle un pisotón, un pequeño pisotón a este leoncito, a ver qué tal Pues sí se mueve, sí se mueve chidito, sí, cómo no, sí, cómo no Ya en alta, digo, venimos de subida, no es así el más brutal, pero no está mal, la verdad es que no me desagrada Tracción delantera, hay algunas cosas que sí como que le hacen falta, como la cámara de reversa Pero pues ya lo va a ver más adelante en el Pruebame la Nave, ok, sus paletitas de cambios al volante No está, realmente no está nada mal, el tema es que ya vale, creo que ya vale 600 mil pesos Apenas me lo acaba de prestar Jorge, muchísimas gracias Jorge Y pues como de costumbre lo cuidaremos como dictan los canones, ok, ahorita lo llevamos a lavar Muchísimas, muchísimas gracias